Desde la ciudad de Bogotá, hoy les voy a presentar a un gran amigo, Juan Pablo Márquez, que nos viene a presentar su nuevo trabajo musical llamado El Primer Trago, que me ha dedicado a mujeres que ya no creen en el amor. Juan Pablo, mi hermano, qué gusto te ver por acá. Hola, 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 un salón muy especial para ti y para toda la gente que está conectada. Bueno, Juan Pablo, pues hablemos de eso. Entonces, traes nueva música, nuevo hit. El Primer Trago, ¿de qué se trata? Bueno, El Primer Trago es una canción que veníamos planeando desde el 2022. Yo no soy compositor, pero sí me senté con un gran compositor a contarle cómo quería una canción. Y sacamos esta canción que habla de mujeres que son fuertes, que están empoderadas de su tema, que ya no necesitan de los hombres porque ya no creen en ellos. Entonces, ellas pueden solas. Es más, si usted lo ve en la vida real, en las calles, las mujeres se acostumbran ya a salir en grupo las mujeres, a salir a tomar, a salir a comer y ya no necesitan de nosotros porque ya cogimos fama de mentirosos y engañadores. Este video fue grabado en la ciudad de Cali, en un restaurante hermoso que se llama La Consentida. Fue grabado por una empresa llamada Innova Films. Allí en el video mostramos tres niñas hermosas, pero más que hermosas es que se ven imponentes, se ven seguras de sí mismas. Y mostramos, digamos, la belleza colombiana allí porque allí hay una llanera, hay una bogotana y hay una paisa. En redes sociales, mi hermano, ¿cómo te encontramos? El video ya lo pueden encontrar en YouTube. Estoy como Juan Pablo Márquez Oficial. Allí ya pueden ir a ver el video oficial. Ya también tenemos el detrás de cámaras que está por ahí abierto. En Facebook y TikTok estoy como Juan Pablo Márquez Oficial. Y en Instagram estoy como arroba Juan Pablo Márquez. El primer trago va por ella que pensó que sin amor no iba a vivir. El primer trago va por ella que entendió que sola puede ser feliz. Y es que ya no necesita que la quieran, que ya se sabe querer.